Un saludo para todos nuestros televidentes y el fiscal general de la nación Eduardo Montealegre por medio de un comunicado solicitó a la Corte Constitucional que tumbe el plebiscito pues para Montealegre el presidente Juan Manuel Santos tiene el pleno conocimiento para refrendar los puntos que se acuerden en la firma del proceso de paz. El desarrollo constitucional y legal del acuerdo final para la terminación del conflicto no puede estar condicionado a un resultado electoral. Debe desarrollarse en el marco de las facultades constitucionales del gobierno, el Congreso, la rama judicial, los organismos de control y las entidades públicas. En los próximos días la Corte definirá si acepta o no los argumentos de la Fiscalía para declarar inexequible el plebiscito de la paz. Desde el búnker de la Fiscalía en Bogotá informó Paula Bolívar, Noticias RPTV. ¡Gracias!